En el 1590 ocurre un portento religioso aquí, se aparece la virgen, le aparece al hacendado Giraldo González, que un toro bravío lo va a embestir y él clama, favoreceme virgen de la Monserrate, el toro cae arrodillado ante su pie y eventualmente él manda a erigir la primera ermita en este monte santo. Así cuenta su alcalde Pedro Juan García Figueroa que surgió Hormigueros, el pueblo húmedo y cálido de unas 11 millas cuadradas localizado entre los valles de la costa oeste de Puerto Rico. Por él discurren los ríos Rosario e Iguanajibo, escasa también de quebradas, manantiales y pozos y cuna del árbol del algarrobo. Su historia está marcada por la lucha en favor de la independencia, tanto de España como de Estados Unidos. Tanto es así que en las tierras de Hormigueros nació en 1829 el líder revolucionario segundo Ruiz Pélez y 176 años después, en su suelo cayó abatido el líder independentista Filiberto Ojeda Ríos. Según la información de última hora, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones mantienen rodeada una casa en el área oeste del país en la que se presume que está Filiberto Ojeda Ríos, líder del grupo clandestino Ejército Popular Boricua Machete. En el puente Silva, que es un puente de hierro histórico que también está entre Hormigueros y Cabo Rojo, allí hay una gran batalla y las tropas de Juancho Vascarrán, de Mayagüez y de toda esta zona se enfrentan por varios días a las tropas americanas en el puente Silva en San Romualdo, en las lomas de San Romualdo. Eso fue un acontecimiento sumamente importante y cuando las tropas entran al pueblo piden poner la bandera americana en el tope del atrio de la iglesia y en la cúpula de la iglesia y el padre, en aquel momento, padre González de aquel momento, se niega a hacer esa petición de poner la bandera americana allí como símbolo de que habían conquistado a Hormiguero, pues también un símbolo de resistencia. Esa resistencia que llevan los hormiguereños en la sangre la cargan en los pies los caballeros penitentes de la parroquia San Ramón Nonato, quienes todos los años peregrinan desde Juana Díaz hasta el santuario de Nuestra Señora de la Monserrate, que como les contó el alcalde al comienzo de este reportaje, se erigió en agradecimiento a un milagro. Este acto de sacrificio, que implica el recorrido a pie de 51 millas, es uno de tantos eventos de este tipo que ocurren en este pueblo que apuesta al turismo religioso durante todo el año. Pero el otro milagro que parecen necesitar los hormiguereños es con la energía eléctrica. Y es que nos cuenta el alcalde la subestación que les suministra el servicio, tiene más de 60 años y presenta graves problemas, además de estar construida en una zona inundable. Hemos tenido serios problemas con la energía eléctrica. Y aunque la luz brille por su ausencia, Hormigueros se ilumina por su gente. Por sus calles corría de niño el virtuoso cantante y compositor Roberto Bobicruz, por quien se creó el Festival de Salsa que se celebra aquí todos los años. Estas lomas además vieron nacer a una mujer que fue pionera en la historia política de nuestro país. En el año 32, Hormigueros tiene la primera alcaldesa de Puerto Rico. Todo el mundo dice Felisa Gautier de Rincón fue la primera alcaldesa, pues la alcaldesa de San Juan ciertamente, pero la primera alcaldesa en 1932 fue Modesta Díaz-Egarra por el Partido Socialista en Hormigueros. Quizás después de tanto contarles se están preguntando de qué se nutre la economía de Hormigueros. Pues de sus tierras, siempre de sus tierras. Antes era agrícola y se sostenía mediante la siembra, cosecha, elaboración y producción del tabaco, el plátano, la yautía, la caña, el café, el azúcar y el ron. Pasados los años y llegada la revolución industrial, hoy gran parte de su ingreso es producto del cobro de patentes y arbitrios de las tiendas enclavadas en el Mayagüez Mall. Y es que un 40% de los establecimientos del principal centro comercial del oeste están ubicados en tierras de hormigueros. Pero mejor que sea un vecino hormiguereño quien nos hable de su pueblo. Yo creo que una de las mejores cosas que tiene Hormigueros es que es un pueblo bien tranquilo, la tasa de crímenes yo me atrevería a decir que básicamente es cero y algo bien importante es el desempleo. El desempleo es casi duro, es bien bajo y yo creo que por esas tres bondades Hormigueros es un pueblo que tal vez se distingue o se diferencia de otros. Así lo confirma su alcalde, quien al preguntarle cuál es su mayor satisfacción como ejecutivo del pueblo del milagro y de los peregrinos no dudó en contestar. Tenemos un pueblo en paz, ese es mi mayor logro. Y para hacer alarde de su hospitalidad y galantería, Pedro Juan les regaló una invitación. A Denise y a Lenín que arranquen por Miguero, todos esos Magic Lovers, vengan por Miguero que yo voy a ser su guía. Invitados quedan. Con esta paz y desde este pedacito de Puerto Rico, reportando para Primer Round de Magic, soy Carla Cristina.